Bueno chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en ChacoLive? Vamos a ver un nuevo episodio de NDA, chicos. No sé por qué se está viendo lento. Muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, así que nada chicos, vamos a continuar. No sé qué pasó. Vamos a terminar el partido. Vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Falta! Estaba enojadísimo el tío Jejejeje Y esto es raro, ¿por qué tiritaría la pantalla? Me parece raro ¡Ah! Abajo sale una rayita No la había visto ¿Se dieron cuenta de eso? Eso no lo había visto Recién me vengo a dar cuenta de De la rayita No me había fijado en la rayita Oh Falta personal Ah Falta personal Claro, yo no había visto eso Pero hay una rayita Wow, buena Ya no queda mucho tiempo Ya perdieron Hemos ganado Entonces Entonces Pasando Continua la temporada del sacramento universitario Que la verdad Que la verdad Que la verdad Que la verdad No, 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 no. No, no, no. Yo creo que la plata, en este caso en el NBA, o sea, supongo que los equipos de equipa se basan en dinero, no sé si tanto en elección. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo pasé Y no metí el pase yo Wow Vaya crack No, pero que estoy haciendo En serio, no he hecho nada No, no he hecho nada No, no he hecho nada Pero weón, den pase Estos weones se van Se van corriendo Son unos hijos de perra Y no dan pases a nadie Y no he hecho nada No, no he hecho nada Freak se lleva Supuestamente Yo quiero la pelota Yo quiero la pelota Yo quiero la pelota No, no he hecho nada No, no he hecho nada Me gustó Realmente me gustó Y cambió la dinámica Ahora como que se ve mucho mejor A mí, a mí, a mí, a mí Ah, ahí te sale Abajo Cualquier tiro que tú hagas Cualquier tiro que tú hagas Te sale abajo O sea, lo había visto en antes Pero... Bien Freak, Freak, Freak Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Luciana O sea, no es Luciana Es Giorgia Hubiera elegido Luciana Ahora mismo Creo que era Giorgia No sé O a lo mejor Luciana Tienes de campeonato Regote No es tan mal Dos K 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 Pr verb Tengo que mirar abajo y era para esperar un poco más de hecho, tengo que acostumbrarme Eso es malo Entonces tengo que Fíjense que La posibilidad aumenta entre más lo dejes Eso es lo que tengo entendido No importa, vamos a seguir practicando Estamos recién empezando Hay que Ya no pudo Ah White está allá, yo soy Freck Con la bola Sanders White con la bola, cubierto por White White en el exterior El tiro de 3 no alcanza el objetivo White con la bola, se encarga de él Sanders Al interior desde 5 metros El rebote de Payton Es un mal fallo, debió haber aprovechado el error de la defensa No le he cagado dos veces, yo debería de haber tirado hacia el tiro igual El balón le llega a Rossier La juega Payton Defendido por Randolph Busca el empate Warren captura el rebote Si quieren podrán jugarse el último tiro Hay que aprovechar todas las oportunidades para maximizar la ventaja A la zona White No encesa el tiro a tablero Vamos Vamos, vamos, vamos acá chicos A la zona White Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento La falda ha sido clara y ha sonado el silbato Una de las cosas que sabemos de Freck Es que siempre acaba haciendo sus tiros Pase lo que pase, de una forma u otra Los ejercicios Y como eso son los tantos los que creemos que va a seguir mejorando Parte de eso se debe a que tiene una hermana gemela Que le enseñó a jugar al baloncesto Le ha ayudado a desarrollar su juego y a convertirse en el jugador que es hoy Está muy bien tener una hermana capaz de ayudarte a mejorar su juego Pero no entiendo eso todavía Porque llegué a la zona Progresa Price El tiro entra y el partido vuelve a igualarse Donde vio el hueco puso el balón Estamos mal ya Nos hemos igualado prácticamente los puntos Un punto Bien Bien Vamos bien 9 segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido El balón le llega a Thomas Tiro en suspensión desde la línea de fondo No tiene suerte Hacen una falta intencionada De nuevo Tres, cuatro faltas No 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 puedo creerlo Yo no Yo no soy bueno quitando No soy bueno quitando Así que Voy a intentar no quitar tanto Tengo que hacer algo El partido El partido a partido Me parece Se han perdido No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Realmente Primer partido Primer partido Ayayayayayay Avanzar Según qué Frank Johnson la eligió en primer rondo, segundo, ya es parte del franco, proyección final 1, el franco, la casa de los errores, ya dice, unos recientes problemas de la pista, por el endual de esta vez, ya igual, todos negativos, porque perdimos el partido, se dan cuenta, entonces, ¿es el mismo partido? No. Entonces, no ha hecho nada muy bien. Estructividad y al hambre de éxitos que tienen los jugadores, siempre es bonito de ver. Está claro Anthony, que estos jugadores que hoy vamos a ver, y por el amor que sienten por el baloncesto, todavía no están contaminados por todo lo que conlleva el éxito en la NBA, pero ello no quiere decir que sean malos jugadores, todo lo contrario, el nivel que hay en el baloncesto universitario, es superior al de muchas deiasodes, y porNudo olvidamos que estos jugadores son muy importantes, Necesitamos anotar. Un movimiento perfecto que le ha permitido evitar esa gran defensa. Una jugada excelente, Sixto. Preparan el bloqueo. La falta es de Freck. Es su primera falta del partido. Un poco difícil quitar la pelota. No puedo creerlo, weón. ¿Vieron esa jugada que se hizo? O sea... Mierda, weón. Estoy seguro de que no fallará un tiro similar la próxima vez. Traes con la bola. Lawson defendiendo. La machaca con fuerza. No se complicó con ese mate. Jugada de libro. La hundió para abajo sin dudarlo. Es una apretada, salta y apreta. No se negó. El balón le llega a Luis Mitchell. Tira la media vuelta. Lo atrapa Price. Si se dan cuenta Bien Si, esta bien, esta bien lo que se hizo Ok, yo no he jugado, ok Me sacaron del partido Y ahora me volvieron a poner Y vamos perdiendo gravemente Vamos perdiendo con autoridad Aquí tenemos a Traez Posición exterior para Randolph Cuatro segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido No puedo perder tiempo La verdad que estamos súper mal de tiempo Saludos y bienvenidos al baloncesto universitario en 2K Sports Y si acaban de sintonizarnos Soy Sixto Miguel Serrano Y me acompañan Antonida y Miel y Jorge Quiruga En el comienzo de la segunda mitad Está siendo muy complicado para Freck y su equipo No están consiguiendo desplegar un nuevo consistente Seguro que el entrenador quiere muchos actores que hacer en la segunda parte Este me parece raro Este me parece raro Este me parece raro Bien Bueno pero no te uno Son muy agresivos El balón le llega a Follis Jefferson Aquí tenemos a Luis Y ese es el anotador número 1 Vuelve a intentarlo Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de 3 Ha sacado provecho de su altura cerca del aro Va a costar mucho defender la situación No, esto es una mierda Me sacan y queda la recagada y... Y aquí está Traez El balón le llega a White Tiro en el poste alto Y falla después de tocar la parte frontal del aro Lawson con la bola Hacia la banda izquierda Johnson El triple entra Puede que no sea la mejor opción de su equipo desde el perímetro Pero si le dejan tirar Me voy a sentar en la banca Miren como vamos 35 No me jodas En serio, osea Que mierda La juega Lawson Le ofrece un bloqueo Nota de 3 Posición exterior para Randolph White se mueve por encima del poste alto Yo sé que pido mucho la pelota y todo el tema pero... Los árbitros pitan pasos Extraña que tras no perder ningún balón en la primera parte se le vea tan torpe en la segunda Sorry estoy hecho un torpe de mierda La única duda es a cuanto ascenderá la ventaja al final Ya vamos con el tiempo Ya vamos que se puede Tira Ya pero... Tira 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 La ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido Hay que felicitarles por su esfuerzo Vamos a felicitarles, es una prueba de que además del talento, el trabajo duro también brinde su futuro 37-18 Es una puta mierda Tira la ventaja No es cierto Tira calmad blew Y ним Suele terminar con fuerza en la zona, pero esta vez la defensa estuvo a la altura. Con la bola Goodwin. Y ahora le toca defender a Harkless. Freck llega para el dos contra uno. Tiro desde la línea de fondo. Warren captura el rebote. No sé, no sé, no sé qué pensar. No, chingo, ya vamos. Ya vamos con el tiempo y todo, y voy con rabia la verdad, porque no he podido hacer nada, o sea. No podía hacer nada. A la mierda, ya perdimos el partido. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, suscríbanse, déjenme like y comenten abajo en el video. Los veo pronto.